Bueno, el integrante Christian me mandó la solicitud de poder hacer una review de un disco de mi infancia así que el día de hoy les traigo el álbum de Nirvana llamado Nirvana aquí tengo el disco falso, acá tengo la portada y la contraportada antiguamente las cosas eran solamente fotocopias y aquí está el disco antiguo, acá está rayado por sus respectivos creaciones antes me gustaba rayar los discos así que voy a estar comentando por qué el disco de Nirvana es importante en mi formación como baterista para hacer eso me voy a hacerme acompañar de la infaltable helada que voy a abrir ahora y voy a dejar corriendo el disco en mi Nintendo Switch bueno, este disco partió el año 2002 ese año fue lanzado, yo estaba en sexto básico así que tenía como alrededor de 11 años una bobita el año 2002 igual salieron hartos discos que eran importantes para el género del rock salió el 1x1 de Foo Fighters, el Sons for the Dead de Queens of the Stone Age y él le escribió el tis álbum de System of a Down, que venía a ser la continuación de lo que fue el Toxicity un año antes, el 2001 en mi colegio en la básica hay mucha gente que escuchaba también rock, pero escuchaban otro tipo de rock escuchaban bandas como Jim Biscuit, Licking Park, System of a Down, Metallica y Kwon que en ese tiempo era como el boom del agro y las bandas New Metal y la primera vez que escuché a Nirvana fue con el primer single de este disco llamado You Know You're Right en el vídeo es una compilación de presentación en vivo de Nirvana en la cual mostraban toda la destrucción que dejaban estos integrantes cada vez que pasaban por un escenario en el vídeo se pueden ver la destrucción de la guitarra de Kurt Cobain el bajo de Chris Novoselic y la bestia de la batería llamada Dave Roll un recomendado si lo quieren buscar luego el disco continúa con una canción del primer álbum de Nirvana llamada Bleach la canción se llama About A Girl esta canción Chase continúa con el ámbito de la banda pero no es un vídeo que haya salido en vivo y que a mí me haya impactado así de forma increíble como lo fue el vídeo anterior luego vienen dos canciones del Insisticize, la canción Benazón y Sliver ambas son pertenecientes de puro lado B un disco llamado Insisticize que es posterior al Nevermind, entre el Nevermind y el Inútero hay que recordar y hay que remarcar que en el año 2012 salieron muchas bandas en las cuales está presente el mismo integrante que se llama Dave Roll el compadre tocaba la batería en el Nirvana, en el Sound Forte de Aztec de Quenzo de Stonage y a la vez el compadre había sacado un disco cantando en el de The Fighters así que un compadre multifacético total bueno, la canción número 5 del disco es un clásico, probablemente todos lo han escuchado la canción se llama Smell Like Teen Spirit esta canción y el video en sí, lo vi mucho antes que el disco del Nirvana en ese tiempo la canción sonaba demasiado en MTV y estaba siempre acompañado de Metallica, la canción One y estaba acompañado por otras canciones de Deadline Biscuit, Rowling, India de Linkin Park Session of a Dam, Toxicity después viene Com Assure, que es un himno, un himno, un himno bueno, después de Com Assure, vino un tema que sí me marcó que se llama Lirium o Lithium lo que me impactó de Lithium fue su presentación en vivo que hicieron en un MTV Video Music Awards el año 92 fue una destrucción total ver y escuchar esta canción en la cual el bajista Chris Novoselic lanza el bajo hacia el cielo y al intentar agarrar el bajo, se pega en la cabeza y se noquea un clásico, un clásico, a quien no le ha pasado en vivo bueno, y lo que me impactó de esta banda y del porqué la sigo en total fue The Groll en la batería vean a The Groll y van a decir, puta, baterista culiao bestia gracias a Seguro un toco batería bueno, después de este temazo, el disco continúa con In Bloom una canción de 1990 que ya la habían grabado ya con Shot Chonic el anterior baterista de Nirvana pero la relanzaron en el Nevermind, así como para ocupar espacio el disco continúa con Heard Champets Box y desde que ya empieza un seguidillo de temas del In Utro este es el primer single del disco de In Utro, el video pueden buscarlo en YouTube es una especie de album conceptual alrededor de la muerte bien interesante hay imágenes de fetos colgando en los árboles, de cristo crucificado con gorro navidad algo súper familiar y súper alegre, así que recomiendo buscar el video luego viene Pennyroyalty, que es como una canción acústica rock parte con una base súper linda y termina en una forma de esquicia total después viene una canción que se llama Rate Me fue una canción que la banda intentó hacer single pero afortunadamente KD le dijo que no no me extrañaría que una canción así fuese censurada en el año 2020 así como censuraron ciertas canciones de el cantante Mike Booney no me extrañaría que esta de Nirvana no hubiese estado censurada hasta en países jamaicanos es la canción interesante porque parte con la misma progresión de rakeo de Smell Like Teen Spirit así que si se sabe en la entrada de una en guitarra, se sabe en la entrada en guitarra de la otra luego de las canciones de Inuteron terminan con Dumpf es como una canción acústica del disco que nos prepara para el lado Unplugged que alcanzó a grabar Kurt Cobain antes de su muerte, el 94 perdón el disco termina con All Apologies versión Unplugged, una linda versión que hasta el día que se juntaron hace poco los dos, los tres miembros restantes, el Chris Novoselic, Dave Grohl y Pat Smear terminaron una presentación el día que fueron inducidos al salón de la fama de rock and roll y ya está prostituido a ver interpete bueno y el disco en sí termina con un cover a David Bowie de la canción The Man Who's All The World bueno esta canción estuvo rotando hasta el día de hoy yo creo que rota en todas las radios un gran cover a David Bowie y cantado con Nirvana e interpretado con Nirvana es un gran acierto bueno el disco Nirvana es importante para mí porque desde que Bellos tocaron de forma rockera y grabaron todas sus presentaciones en vivo en todos estos DVDs que probablemente tengan siempre en vivo fueron una amenaza para cualquier banda de rock que estaba estática haciendo sus virtuosismos tanto en la guitarra como en la batería sus activistas de Broadway forman parte importante de mi crecimiento musical siempre me gustó la energía la cual él entregaba a su interpretación más que ser un baterista virtuoso sabía entregar con energía ciertas progresiones en batería que al resto probablemente nos llamó la atención para poder continuar en lo que el instrumento llama batería eso ahora le doy el pase a Sergio para que nos cuente cuál es su disco fundamental de la niñez nos vemos en otra cápsula y ya sea que estén bien un saludo y salud toma tu mal humor y tu falta de decisión en tu fosa en tierra los profundos si te gusta escupir rencor si mataste en ti el amor como persona tu valor está inconcluso no 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 no